Ya pues, ¿y el cuento? Es que no me lo sé yo, la... ¿No me lo sé, vos? ¿Y quién es de ahí si no me lo sé, vos? Tome. Ya. Ahí tiene el libro. Ah, ya. Ya. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ya. Érase una vez una bella princesa. Que se llamaba... Bella Durmiente. Quique, dejémoslo en la Durmiente nomás. Oye, cállate o si no nos salgo más que retear contigo, ¿ah? ¡Oh! ¡Mucho! Y la bella Durmiente vivía en un pueblo muy lindo. ¡Qué lindo mi pueblo! Hermoso. ¡Qué hermoso mi pueblo! Pero un día se pinchó un dedo con una aguja. Y ahí cayó desmayada. ¡Oh! ¡Una aguja! ¡Au! ¡Oh! Eh, cayó desmayada sobre la cama. Pero como la cama no estaba cerca de la princesa, tuvieron que entrar los ayudantes del rey. ¡Los ayudantes del rey! ¡Los ayudantes del rey tuvieron que tomarla suavemente y llevarla hacia sus aposentos! La llevaron sutilmente... Y la dejaron delicadamente sobre su cama para que ella pudiese... Y bueno, y así la princesa duró y durmió largos cien años. Ojalá que cuando despierte esté rica su cipo. Cállate bueno, no te llamamos más. Cállese la boca a usted y espere que usted también, que yo le voy a contar algo mortal. Claudita la veo con una casita tan linda. Usted no despierte, usted es la bella durmiente. Muy bien. Entonces, la bella durmiente durmió cien años. ¿Cuántos? Cien años. Y empezó a pasar una larga noche. En donde... Una larga, larga noche. Entonces pasó la noche. Entonces se oscureció todo. Y ahí fue... No, fue de día mejor. Fue de día todo lo que pasó. Y en eso empezó a salir un mal olor. A llegar... Cucarachas, guarenes, ratones, mosca. ¡Oh! El manso guaren. ¡Ey! Oye, ¿cuánto falta para que empiece el cuento? Cuando la bolilla encuentra al papá y irán a empezar el cuento, andan todos locos con ese tema. Ah, ya. Oye, ya, pues. ¡Ya, pues, el cuento! Ahora sí, comienza la bella durmiente. ¡Oh, bella durmiente! ¡Ah! ¡Oh, durmiente! Llegó tu príncipe para besarte después de estos cien años durmiendo. ¡Oh, bella durmiente! ¡Oh, bella durmiente! Estás durmiendo ahí hace cien años y yo estoy aquí para besarte. Oye, pero invéntate un texto nuevo. ¿Qué estás repitiendo? ¡No, bella durmiente! ¡Silencio! ¿Qué ilumina desde aquella ventana las tinieblas? ¡Es Julieta! ¡Es el sol en el oriente! ¡Para, para, para! ¡Oye, vos! ¡Ella es la bella durmiente! ¿Y la Julieta? Eso lo hicimos la semana pasada. Es que nos invitaron. ¡No, bella durmiente! ¡Ah! ¡Ya! ¡Oye, mira! ¡Mira! Estamos todos trabajando... No, 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 pero yo voy primero. Yo voy primero a tener que inventarte tu texto, compadre. Así que no tiene nada que ver con... ¿Cómo? ¿Ustedes saben acá? Es que la semana pasada no me pagaron la pizza. ¿Vaya a cobrarla? ¿Por qué tengo que ver yo? ¿A quién? A la bella durmiente, cóbresela. ¿Cuál bella durmiente? ¡Bella durmiente! ¿Cuál? Pobrecita, ese quedó durmío. Cien años lleva durmiendo. ¿Cuánto? Cien. Debe tener la caña acumulada. ¿Y para qué le cuento el marzo? El marzo Tufazo. Yo le despierto, yo le despierto. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? No la voy a disfrutar. No, no, no. ¡No! Oye, pero ¿cómo se te ocurre? Hay que darle un beso. Hay que darle un beso. Un beso hay que darle. Ay, malo, ustedes son... Ustedes son terribles cochillinos, hombre. Ya, ya, ya. Hay que darle un beso. Un beso. Ya, yo voy primero. No, porque estés durmiendo. Igual sale el bocanazo. Sabe la boca con tu lágrima de risa. ¡Uh! Un beso me abraza y me abraza y me vuelve a comer. ¡Uh! Un beso. Un beso. Un beso me abraza y 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 me abraza. Ahora sí. ¡Ch, ch, 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 ch. ¡Ah! Ya, no. ¡Oh! ¡Bamito! Ya, maravilloso. Ya. ¡Oh! Sí. ¿Qué te? ¿Qué te? ¿Qué te? ¿Qué te? Sí. ¿Y se lo dices el seto? ¿En serio? Oye, dale. ¿Se lo dices? Dale, tú. ¿Y a quién le toca? Dale, dale. ¡Me tengo el tres! ¡Me tengo el tres! ¡Besame, besame, 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 como la primera vez, ámame, 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 no digas nada, sin condiciones, sin condiciones, sin promesas. ¡Ey! ¿Qué soy, güeyo, se lo di en la frente? No, 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 no. No, 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 no. Oh, he despertado. ¿Y ahora qué quieren que haga? Págame la pija.